Pues apreciados embajadores, emprendedores, lectores de alto rendimiento de Hispanoamérica, muy pero muy contenta estoy aquí en la ciudad de Santiago de Chile. Estamos con el equipo de neuroventas quienes nos han invitado en esta alianza que tenemos con Vialab aquí a Santiago de Chile para continuar con nuestro tour hispanoamericano de lectura de alto rendimiento. Y bueno, pues ya saben, como siempre, ustedes ya nos conocen, mi nombre es Nora Beltrán, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y estoy realmente fascinada de estar aquí. Para mí cada vez es una aventura extraordinaria, es como explorar los procesos de aprendizaje en cada lugar del mundo. Y bueno, pues aquí estos jóvenes que hoy nos van a compartir algunos de ellos su testimonial, pues lo dirán, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué hubo? ¿Cómo nos fue? ¿Cuántos libros nos leímos? Y pues realmente hablar de lectura y hablar del amor a la lectura, pues es lo que nos compete a nosotros, lo que queremos dejar sembrado, dejar una huella en toda la comunidad hispanoamericana. Bueno, por aquí tenemos unos jóvenes que nos van a contar cómo fue que pasó esta semana y para que ustedes también obviamente se animen a seguir leyendo, a aprender a leer, a continuar leyendo, a mejorar sus técnicas de lectura. Muy bien, vamos a ver con quién, ¿quién viene por acá? Yo. Hola, 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 ¿cómo estás? En mi mejor momento. Muy bien, cuéntanos tu nombre, ahora sí qué es, ¿cómo estás? Mi nombre es Benja y bueno, yo fui el anfitrión en este curso y trabajo en Empower Class y en Emprendejoven, soy director de ambas empresas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Con la lectura es una semana? La lectura es una semana muy, muy intensa, muy intensa. De hecho, muchos se quedaron hasta dormir acá y la verdad es que 20, 21, no sé, tantas horas de lectura diaria, un curso muy intenso, cansado, pero feliz. Qué feliz. Este es tu segundo curso, ¿qué pasó? ¿La primera vez? Vivimos el año pasado, te conocí allá, tú andas haciendo cursos de aprendizaje por todo Chile y por el mundo también, y bueno, ¿qué pasó esta vez? Bueno, reencontrarme con la lectura porque ya había hecho el curso y la verdad es que no tuve tanto el hábito, entonces tomé una estrategia de traer a mi socio, que ya lo van a conocer, y además también a otra persona que está a cargo de la academia, para poder generar entornos de lectura y así poder hacer que el hábito de leerme un libro en la semana sea inevitable. Bueno, pues nos preguntan, gracias a los invitados. Maravilloso, oye, maravilloso curso, invito a todas las personas que quieran sacar una mejor versión de sí a tomar este curso que es espectacular, es hackear, es hackear la habilidad de la lectura. Entonces imagínate, leerte 10, 12 libros en la semana, es algo que uno nunca piensa que uno es capaz de hacer, pero Norita es la hacker de la lectura, así que si quieren tomar esta habilidad, esta habilidad que es súper importante, si ustedes leen libros dicen, todos los grandes personajes por lo menos leen un libro a la semana, los grandes ejecutivos, los directores de empresa, entonces a veces uno dice, no, ¿cómo voy a leer un libro? Si me muero 6, 7 días, pero aquí con esta técnica uno puede hacer 30 minutos de sus libros, así que recomendadísimo. Listo. Sí o sí. Dejami, qué gusto. Sí o sí, muchas gracias, Norita. Aquí en tu casa, ¿no? En la casa de ustedes. Así es. Un lugar genial, donde nosotros compartimos toda la semana. En serio, que aquí durmieron en la noche, amanecieron y ya nos van a contar. Gracias. Así es, muchas gracias a ti, Norita, por estar acá. Claro que sí. Bueno, ¿quién viene por acá? Adivinen nada más y nada menos que el socio. ¿Cómo es que te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ahora, yo soy Esteban Álvarez, soy emprendedor y me dedico a emprender, liderar mis equipos, vender y la verdad es que la lectura es algo que siempre estoy buscando, pero había sido esquivo. Me había costado mucho tolverlo. Y bueno, en lectura de alto rendimiento lo cierto es que me cambió la vida. Eso es lo que tengo que decir. No solo por la lectura, sí, lo voy a hablar de la lectura, pero en realidad me cambió la vida respecto a temas más personales. Me transformó en una mejor persona, en una mejor versión de mí. Porque el esfuerzo que tuvimos que hacer acá fue tremendo. O sea, si te gustan las cosas fáciles, este no es el curso. Este es el curso para quienes realmente están buscando superarse. Y lo que ocurrió acá también fue que yo me di cuenta que en esa transformación me convertí en un mejor ejemplo para mi hija. Me convertí también en una mejor pareja, en un mejor esposo. Y lo cierto es que estoy muy feliz, estoy muy agradecido. Quiero también entregar de mí en el futuro también a toda la comunidad porque creo que esto puede cambiar y ya está cambiando el mundo. Bueno, pues genial. Tú te dedicas también con los docentes y los docentes, familia y esto. Así es, yo trabajo con los colegios. Y trabajamos mucho en transformar las creencias y transformar también las prácticas que tienen en los colegios para que los estudiantes puedan creer en sus capacidades y puedan aprender mucho más. Entonces, también veo que había muchas cosas acá que me hacían muchísimo sentido y muchas también que eran muy nuevas. Entonces, ha sido muy, muy, muy interesante. Y en cuanto a la lectura, creo que es fundamental que realmente leamos permanentemente. Yo recién conversaba con mis socios y veíamos que de los libros que nos leímos esta semana hemos encontrado respuestas a preguntas que buscábamos por años. Y en el fondo es tomar procesos que efectivamente a veces nos toman 5 o 6 años y nos puedes llevar el tiempo que tú quieras, una semana, dos semanas y realmente encontrar esa respuesta. Pero el verdadero cambio creo que está acá, está en nuestra mente y ese es el que va a quedar para siempre. Bueno, y cuando te dijeron que ibas a estar aquí, tú dijiste, bueno, sí, yo voy a un curso de lectura y tal, pero... Sí, yo no pregunté mucho. Entonces, cuando llegué, no sabía lo que venía. Y fue sorprendente. En un momento estuve a punto de renunciar. Sí, a que algunos quieren renunciar, ¿no? Por lo fuerte que es, por lo intenso y nada más, por lo confrontador del curso. Muchas veces, sí, hay momentos, ¿no? Momentos de verdad, pero bueno, pues aquí estamos. Empezamos todos y terminamos todos, ¿no? Estuvo genial. De hecho, con la doctora conversamos en el primer día, final del día, y fue un momento crítico en que tuve que tomar las decisiones y, bueno, esto me ayudó mucho a encontrar una buena solución y el camino fue que esa primera noche ya tuve que pasar de largo. Fue que pasar de largo para poder cumplir en mi casa, para poder cumplir a un amigo que se casaba en un día importantísimo. Y valió todo la pena, todo valió la pena, no me arrepiento de nada. Y es cierto que esos momentos más críticos es cuando también uno se da cuenta de quién es y también se transforma en el que va a ser. Así que muchas gracias. No, pues con todo el gusto. Qué lindo. A ver, pues vamos a ver esta semana. Muy bien, por aquí tengo joven que me ha corregido varias veces. Dice, yo no vengo de Buenos Aires, yo vengo de Misiones. Sí, de Misiones, arriba, junto a cerca, a Iguazucí o no, más o menos. Bueno, me llamo de Iguazucí, está en la provincia de Misiones, limita Paraguay y Brasil. Bueno, mi nombre es Jorge Huesler, vengo de la Argentina como hijo de honorita. Y bueno, hace seis meses, bueno, soy emprendedor. Tengo una ferretería y sucursal, más precisamente en Misiones también. Y bueno, ¿cómo te fue esta semana? Bueno, leí diez libros, diez libros. Bien, 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 bien. Muy, muy, muy cansador, pero bueno, acá estoy. Sí, la verdad que me costó un poco, me costó. Cansa, pero lo he logrado, sí. Sí, es muy satisfactorio, vamos a decir. No es solo la lectura, como dijeron los chicos. Y bueno, vamos. Muy contentos. Muy, 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 muy contentos. ¿Y para tu familia, para tu casa? ¿En qué te sirven tus hijos? Bueno, para mis hijos, vamos a decirles, voy renovado, digamos, una mejor persona para mi mamá, para la familia completa, para mi señora. Así que voy a ir un hombre y después lo hago. Ambé, ¿no? Fue súper intenso, ¿no? Pero aquí estamos, aquí este curso, no sé por qué estaríamos, pero ha estado súper, súper, súper esforzado. O sea, el primer, el segundo día, el tercero, ellos dieron todo de sí. Y bueno, vamos. Vamos, muy contentos ya, como le dije en este cierre. Y como muy bien, hace un momento le dijo Esteban, realmente si vas a venir a lectura en todo el evento, los chicos que van a asistir a México ahorita, del 1 al 7, el de diciembre, o a Villa de Leyva, el 3 al 20 de diciembre, yo qué les puedo decir, o el próximo año, prepárense porque realmente son bastantes horas y es bastante intenso el proceso. Así que de todas formas, pues, como siempre, en el que quiere, el que quiere, pues, y toma la decisión, es maravilloso poder verlo aquí. Pues, Jorge, pues muchas gracias por estar aquí. Y gracias, gracias a mi compañero chileno que me apoyaron en todo. Así que muchísimas gracias. Bueno, que se llama Patricio. Patricio, ¿quién es a qué te dedicas? ¿Cómo te fue? ¿Qué les puedes invitar a las personas que están ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Patricio Silva, soy ingeniero civil industrial, trabajo en una empresa de manera dependiente, pero he empezado ya a emprender con algunos negocios y últimamente estuve un poco distanciado de la lectura y andaba en la búsqueda de algo que me permitiera volver a creer y a leer. Y hoy día me llevo una gama de habilidades, de técnicas impresionantes para ir explorando en mi vida y a adquirir nuevos conocimientos, pero una de las cosas más importantes que me pasó esta semana fue que uno renace. Renace en el sentido de que vuelve a creer, que rompe paradigmas que en mi caso llevaba por más de 30 años y uno va adquiriendo, si tú quieres cambiar de verdad, no hay mejor manera de que creer y si tú estás convencido de eso, lo vas a lograr. Y esta semana que te exige a mil, es la mejor y la más linda experiencia que tú tienes para empezar a tener cambios positivos en tu vida. Muchas gracias, me dio, cuando estuvimos hablando con Patricio, me dio mucha alegría, ¿no? Porque Patricio desde categorías infantiles, ustedes saben que yo le entro al tema del deporte, siempre lo llevo en la sangre, ¿no? Y luego me nos contaban desde categorías infantiles, o en junior, o en inglés, bueno, pues él fue el campo nacional de este mes, así que, bueno, ese alto rendimiento y este y qué, cómo, qué, qué te hizo recordar. La verdad fue, fue, fue un estrés que me generó mucha alegría, yo si bien había dejado por producto de trabajo de dejar de vivir del deporte un poco y esta exigencia es como que te vuelve a nutrir, te vuelve a dar esta sensación de querer superarte, de querer leer un libro más. Yo en mi caso leí 15 libros y que venía bien incrédulo el pensar que iba a leer 15 libros, dije, hoy en día me voy con la satisfacción de poder leer. Entonces creo que el deporte, que esa competitividad que te da el deporte, uno la puede aplicar en la vida. Y eso me hizo revivir esos momentos de intensidad, de voluntad, de motivación para poder aplicarlo en otras etapas, en otros aspectos de la vida como es la lectura, el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y es una muy linda experiencia para que ustedes, si quieren cambiar, si quieren, si están convencidos y tienen la fe y la fuerza, bueno, este es un gran paso para eso. Así que los invito a ser parte de esta familia de lectores de alto rendimiento y que en el futuro se van a volver por millones, como dice la nana. Así que, invitados cordialmente. Gracias, Patricio. Gracias. Gracias, gracias. Por aquí tengo una niña, ella se llama... La nana como Anita. Ella tiene... Ella me va a contar algo maravilloso porque esto es... Yo siempre digo, las mujeres, ¿dónde andamos las mujeres? Que no, la mayoría de los países siempre hay mayor cantidad de señores, ¿no? Y bueno, así que cuando ellas vienen yo digo, qué maravilla, porque igual, si los señores son más en el curso, qué maravilla porque van a llegar absolutamente cambiados a su casa y si somos más mujeres podemos ayudar a transformar mucho más el mundo. Aquí, Anita nos va a contar cuántos hijos tienes, cómo es eso, qué pasó, qué viene, con quién te reconciliaste en el curso. Hola, sí, mi nombre es Ana, yo soy ingeniera, constructor. Estoy acá en el taller casi novembro. Tenía varias complicaciones y una de esas son mis hijos. Yo tengo tres hijos, tuve que viajar con la más pequeña porque obviamente tiene dos años, no la podía dejar y la verdad que fue un tremendo desafío hacer el curso porque es demasiado intenso, son muchas horas de estudio, de tarea, desafío, metas y la verdad es que querer es poder y lo otro es que invito a las mujeres, invito a las mujeres empoderadas, a las mujeres que siempre si les cierran las puertas, siempre hay una ventanita que nos ayuda a salir adelante y que no hay límites, los límites no existen y que querer es poder, simple, querer es poder. Esta semana me pude leer 12 libros, en realidad no, es la semana, en dos días, 12 libros y la verdad es que fue full, full entrenamiento, full a adquirir técnicas y lo como bien decía mi compañero recién, esto es un renacer, un renacer desde el consciente del inconsciente y esta vez me reconcilié con muchas cosas y una de esas es con el dinero, que yo esta vez hice mi silla vacía con el dinero, que siempre llegaba pero no se quedaba, así que eso, así que invito a todas las mujeres, espero que esto siempre tallere, siempre estoy haciendo cursos y siempre me sorprendo que somos muy pocas mujeres, espero que poder ver más mujeres y más mujeres empoderadas y más mujeres emprendedoras. Bueno, te gustó Anita, gracias por estar aquí. Gracias, bueno pues aquí seguimos, estamos en Santiago de Chile, estamos en este tour hispanoamericano de lectura de alto rendimiento, ya casi finalizando el año 2018, solamente cerraremos, nos faltan dos, iremos con dos programas, en Ciudad de México del 1 al 7 y posteriormente en Vida de Lengua Colombia del 3 al 20 y aquí cerrando con un grupo examinario de lectores de alto rendimiento súper esforzados, además que les quiero contar algo, súper preguntones, súper inquietos, ¿sí? y además súper competentes, cada día llevan más hemisferios izquierdos al curso, eso me parece extraordinario porque esto hace que mejoremos y crezcamos mucho más. Bueno, muy bien por aquí tenemos a otro personaje, amiguitanos tú que haces, que te editas. Hola Norida, me llamo César Villegas, estudié Derecho, soy egresado en Derecho, ahora me dedico al coaching y a la dirección de aquí de Power Class porque me fascina el desarrollo personal y siempre he sido un amante de los libros, de las ventas y en toda mi vida nunca he tenido una semana tan intensa y tan llena de aprendizaje como la que viví aquí. De verdad este curso superó mis expectativas pero en gran, en gran manera y me he dedicado, bueno, estoy en una carrera que era demandante, nunca en una semana leí tantos libros como en la carrera derecho, nunca leí tantos libros como aquí, practiqué deporte también, taekwondo, super competitivo, tampoco nunca tuve una semana tan intensa como aquí, esta es la semana de mi vida se podría decir, aprendí mucho más que leer. He leído 13 libros, este es el número 14, me queda la nada misma ya para terminarlo. Imagínate, 14 libros en una semana pero es un curso que va mucho más allá de aprender a leer, es un curso que te ayuda a conocer tus límites, a saber cuánto puedes dar. Para mí es un curso de lectura de alto rendimiento y también de cómo rendir a nivel alto en la vida, así que te agradezco mucho Norita por esta oportunidad, por esta enseñanza y por este bien que le está haciendo la humanidad. Gracias, gracias César, nos perseguimos todos porque la comunidad de alto rendimiento, en todo sea la comunidad, la en el mundo va creciendo, ya somos más de 2.000 lectores de alto rendimiento, una comunidad que vivimos estos 7 días con gran intensidad y el propósito es llegar a un millón de lectores. ¿Cuántos libros es tu compromiso de tenerte al año, por lo menos? Al año 50, 56 libros, mínimo uno a la semana, se puede, imagínate, 14 libros en una semana, uno a la semana ya es nada, así que 56 libros a la semana, sí. Bueno. O sea, al año, al año. La vez pasada se pasó un webinar que me estaba diciendo, no, y entonces los japoneses leen 12 libros al año, no, 52 libros al año, ok, bueno, eso es un, era parte como de un proyecto que se estaba haciendo, porque realmente a nivel de estadísticas, un lector estaba leyendo más de lo que cualquier país del mundo leería en promedio, sabiendo que estaban 47, 48 libros al año, los países que más leen, Irlanda, Irlanda y Japón, y un lector de alto rendimiento fácil. Puedes leer un libro a la semana, o sea, imagínate. Bueno, pues gracias por estar aquí, no, pues con todo el gusto, con todo el gusto. Bueno, por aquí tenemos un joven aquí, que es que es la chispa completa. Muchas gracias, mi nombre es Sebastian Ross, también conocido como Sky Ross, soy arquitecto, dependedor, hoy día reviví un pasado oscuro en la arquitectura que he trasladado. Entonces, les cuento todo, que estuvimos una semana trasnochando, atento un poco a mis valores, porque uno de mis principios es mucho, la salud, soy fundador de una organización que se llama Salud Extrema, y bueno, para mí fue un desafío, yo nunca leí, nunca ningún libro en el colegio, ninguno. Siempre, yo me caracterizo por ser kinestésico, y que ustedes saben, las personas kinestésicas son muy mal juzgadas en los colegios. Entonces, para mí todo el tema del aprendizaje siempre ha sido doloroso, y hoy día... ¿Había sido doloroso? ¿Ah? Había sido. ¿A dónde? Había sido doloroso. Había sido doloroso, ya no, ahora es puro goce. Y bueno, la verdad es que para mí, tener esta experiencia educativa, que fue bien dura, fue tan dura que me dio una infección en la mole y estuve dos días, tres días con suerte y chao, y todos me estaban diciendo que fuera a la clínica y que fuera a verme, pero yo no quería perderlo porque cuando uno le gusta lo que está aprendiendo no se quiere ir, y yo creo que así deberían ser los colegios. Entonces, para mí me he impactado, agradecido de poder me tener esta experiencia. Leí 12 libros, como les dije nunca había leído, nunca ningún libro, y me siento totalmente empoderado porque rompió una alianza, un paradigma limitante, y nada, súper agradecido con Nora y con todo el equipo y toda la gente, así que... Gracias, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. Está con más mente. Están tu vuelta en marzo, ¿no? Sí, sí. Ahí, en los programas de lectura de repente encuentras un autor y ese autor, o sea, ese autor quiere que lo leas. Genial. Hay que trabajar el líder y el título. Eso, genial. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, muy bien, aquí seguimos, estamos en Santiago de Chile, queridos amigos embajadores para los que acaban de llegar. Bueno, pues a los que les gusta la lectura, es decir, que a aquellos que les gusta, a los que no les gusta, a los que les obligaron a leer, pues ahí les coloqué una frase, al principio, ahí la tienes, ven, la frase, ahí está una frase que les coloqué en el encabezado, pues para que sepan lo que ocurre. Cuando a ti te obligan a leer los libros, se te olvida, ¿sí? La mayor parte de las veces. Cuando tú tomas la decisión de leer un libro y le haces todo el proceso que estamos trabajando nosotros acá, sencillamente se te graba porque es una decisión propia. Amar, como leer, es importante que no fuese imperativo, sino que fuera una decisión personal. Muy bien, y entonces, muchachos, ¿cómo vamos? Hola, mi nombre es Juan Marillano, soy enfermero de profesión. Recuerda a los chicos, cuando empecé al curso, esperé más de dos años para dar este curso, cumplí la perspectiva, me reté a mí mismo, me llegué hasta el límite, dormí en promedio dos periodos cada día, en una semana súper intensa. Recuerdo cuando estaba al otro lado de la pantalla y pensaba que eso era mentira, lo decidí, dije, voy a tomar este taller, me aventuré y desde chico nunca fui, bueno, para leer. Hoy día me reencontré con la lectura, aprendí una metodología que me sirvió bastante, mucho, y no solamente en él, aquí el ambiente que se generó con todos los chicos, increíble. Una semana extraordinaria, una semana llena, ellos si no pueden contar más que yo, realmente yo lo que quiero es que yo les cuente y que ustedes digan sí, si es posible, y si, y vuelvo y repito, yo cada rato digo esto, oye, despreocúpate, o sea, solo vuelve a agarrar el amor a la lectura, hazlo como sea, pero agarrar el amor a la lectura de nuevo, ¿bien? Mientras tanto, pues obviamente aquí continuamos, y ¿qué más quieres decir ya para cerrar a todos ellos? Invitarlo, invitarlo, de rodar de corazón, este sistema de lectura de alto rendimiento es maravilloso. ¿Quisiste abandonar? Sí, vaya bien. Excelente, lo ha pasado muy rico. Por aquí tenemos una joven que a ella me encanta, es que es de una energía impresionante, ¿y dónde la ves? Bueno, tiene varias profesiones, y bueno, un currículum así, pero larguísimo, me encanta que estés aquí, Ana María Villalpano, tu segunda vez de lectura de alto rendimiento, y también haciendo aportes a tus compañeros y a ti misma, cuéntales, a las personas que están allá por toda Hispana América, ¿por qué va a dar la pena inventarnos hacer una inversión como esta de lectura de alto rendimiento? ¿Para qué le sirve a la gente? ¿Y qué locura es devolverse la segunda vez a un curso con tanta exigencia? La verdad es que en el primer lab que hicimos, hice hace un año y medio, más o menos, sentí que fue más duro que mi profesión de derecho, porque estudié bastante y saqué excelencia en toda la carrera, es decir, tuve el promedio más alto en toda la carrera. Sin embargo, durante esta semana, hace un año y medio, fue más dura que la carrera de derecho. A lo que voy y por qué soy reincidente acá, ahora, es porque no se acaba. Esto continúa, uno continúa con el ser más lectora, porque encuentras como que ya hay un vacío en ti. Un vacío en que es mejor que tú vayas leyendo y leyendo, y no solamente para los jóvenes, sino para las personas que tengan un poco más de edad. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo cuatro hijos. ¿Y las edades de ellos cuáles son? La mayor tiene 43 años, y no es la pena decirme la edad. Por eso tengo 63 años, en ese sentido es que yo aplico, es decir, invito a todas las personas mayores a que no se acaba la vida a los 40 años. La vida empieza a los 40 años. Por lo tanto, para mí, venir acá es una ganancia, no es una pérdida. Es un futuro, porque es un sueño que quiero lograr, es ser mentora, ya con ser catedrática en la universidad, porque tengo alumnos de 45 años, incluso a veces de mi misma edad, y es muy difícil romper los paradigmas de ellos. Y con este curso me ha facilitado llegar a más allá, porque no solamente yo anoto y doy notas a los alumnos, sin embargo, ellos me anotan y me dan una nota a mí. Y estoy tan orgullosa que en la Universidad Los Andes de La Paz he ganado el premio de ser a la mejor catedrática en Administración de Empresas en la parte que corresponde al derecho. En este sentido, es para mí muy provechoso contar con personas aquí jóvenes de varias profesiones y que estoy motivada y tal vez llego a tener la edad de ellos y me influyen y me inyectan más ganas de seguir adelante. Invito a todos y la verdad es que no se pierdan de ser claves, es algo fabuloso y me espera aún más, es decir, en estos dos años voy a leer 400 libros, más los anteriores que leí, 70 durante el año pasado y 17 en el curso. Muy bien, es que Ana María Villalpando, estamos en el primer grupo, la primera certificación para instructores de lectura y conredimiento del mundo. Los certificados por nosotros, por mí, como directora de este programa y resulta que ellos van a entregarse durante dos años conmigo. Ella es una de las personas que aplicaron y que están ahora como aprendiz, el instructor durante dos años, dos años y medio. Y bueno, tienen una aventura maravillosa. Bueno, mi querida, gracias por estar aquí. Bueno, gracias, gracias. Ok, bueno, vamos por aquí. ¿Cómo es? No, 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 no. ¿Cómo es? Mira lo que está aquí, a ver, May. ¿Con lo cual? Es por la letra, es por la letra. Sí, dale. Mi nombre es Matías. Bueno, yo me conocía a Norita hace un tiempo también gracias a Vialab. Y hace poquito, por una amiga Lar, también me dijo, haz el curso, porque yo estoy emprendiendo hace bastante tiempo, hace un año ya. Y es difícil emprender porque uno también tiene que volver a reaprender y a reconfigurar todas sus rutas neuronales y sus creencias. Y de verdad que este curso ayuda un montón. Yo este año me he leído 12 libros y ¿en cuánto? En 10 meses me he leído 12 libros. Sin embargo, ahora en solo 3 días acabo de leer 11 libros y mucho mejor mi capacidad de entendimiento de estos 11 libros que de los otros 12. Entonces, realmente es un curso que vale la pena. Es increíble la energía que hay acá. Son tantas horas, pasamos la noche acá. Anoche nos quedamos como hasta las 2 de la mañana. Antenoche nos amanecimos acá hasta nos saco a dormir. Y así ha sido todo, súper intenso. Yo le pido disculpas a también a Norita porque me quedé dormido en muchas veces. Pero bueno, aquí estamos. Me faltó un libro para la meta, para los 12. Y los quiero dejar invitados todos. A mis amigos que me conocen que están viéndome ahora. De verdad, prepárense para el próximo año. Tomen este curso. Y eso, la invitación está hecha. Gracias. 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 Muy bien, excelente. Végano, por aquí tuvimos un joven aquí. ¿Al libro? ¿Para ir a ti? Sí, sí, lo último. A ver. Lo último, lo último. Acá también lo bueno es que uno no solamente lee sus libros. Por ejemplo, encontré un libro que me ayudó harto por la etapa que estoy pasando. Y yo iba a leer ahora mi último libro, iba a ser otro. A veces a uno le haría de ambas quitas. Te dicen oye, chao. No, no eres tú, ¿cómo es que dice mental? No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Mira, yo no puedo. Y entonces aquí le cayó mi vida. Sí, así que también quiero recomendar ese libro para los que están pasando en la misma ciudad. Ok, bueno, además de la tía paciente y todo lo demás. Acuérdense que hay relaciones que definitivamente no son buenas para ti. Buenas en el sentido de que no te aportan valor. O sea, los amigos que no te aportan valor, personas que a tu alrededor tóxica no te aportan valor. Así que vale la pena ir realizando todo esto. Muy bien. Bueno, la verdad, esta semana ha sido realmente intensa. Un fin de semana llena, cargada de emociones, una transformación total. Realmente yo estuve exactamente igual que tú detrás de esa cámara mirando todos los testimonios. Creo que me di el tiempo de mirar testimonio tras testimonio de todos los cursos. Para ver si era cierto o no. Para ver si era cierto. Si viera a esta gente leyendo de una manera impresionante, decía, wow, pero ¿cómo es posible eso? De verdad que no lo voy a creer. Así que tomé la decisión, participé antes de esto, leía entre uno o dos libros al año. Esta semana en tres días acabo de terminar mi décimo libro. Lo veía un poco lejano, pero lo acabo de lograr. Así que muy orgulloso, agradezco realmente el compromiso de Norita. Jamás había visto una entrega tan importante de una docente. Con la energía, con el compromiso de nosotros, con que veamos y que lo veamos lo más cerca de cada uno. Así que realmente muy agradecido, Norita, por toda la entrega de todo tipo y por este contenido tan amor. Y me decía, ok, vale, la entrega de todo tipo y por aquí tengo un amigo. Ven para acá. Bueno, hola, hola, yo soy odontólogo. Bueno, dejé de atender una semana para venir al curso. Hace una impresión muy buena. No solo por el tiempo que uno se demora en leer, sino el tema de saber qué leer, qué es lo que quiero leer. Y seleccionar algo del libro. Porque muchas veces uno lee un libro de principio a fin para saber que no te aportó nada. Y eso de poder seleccionar el día de aquí, cuál es mi lectura, qué es lo que yo necesito, te aporta una rapidez impresionante. Es decir, te prepara un camino. Y como dices tú, de repente las cosas llegan, los libros se cruzan, los libros se caen. Ese libro es para mí. Así que es un curso que yo recomiendo completamente. Y que no es una impresión, o sea, no es un gasto, es una impresión. Y claro, y te desperta un poco, te va a la maravilla. Es un momento muy grande. Bueno, gracias por estar aquí. La pasamos muy bien, ¿no? Buenísimo, muy bien. A ver, me vamos a meter a los dos, porque en todas las preguntas, ¿quién va a pasar a los dos? Venga, que es que aquí tengo un dos, dos. Bueno, aquí tenemos dos personas. Miren, miren, esto es la última. Cumpliendo con las tareas. Ok, a ver, cuéntanos, como saludas a la comunidad de... Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Hispanoamérica, cuéntales, ¿cómo te fue esta semana? ¿Qué haces así de elegante? Mira, tú el primer día me pediste cambiar las rutas neuronales. Y una de las tareas era ponerse ropa que uno no usa habitualmente. Así que hoy, cuando fui a sacar mi camisa habitual que ponerme, me llamó la persona, decidí ponérmelo y vine así para acá. Es como cuando alguien hace la tarea y llega con una manzanita, ¿no? A la profesora. Exactamente. Ok, muy bien. Dinos tu nombre, ¿qué te dedicas? Y bueno, invitas a tus colegas o a quienes. Mi nombre es Carlo Paoleto. Yo soy dibujado en profesión. Y he dedicado mucho tiempo en mi vida a leer. Pero no tenía esta tremenda estrategia para hacerlo. Pero todas las cosas llegan en un momento indicado todavía, así que es el momento perfecto. Y lo que yo más me llevo es, más que la velocidad de lectura y los 12 libros que uno lee, es toda la preparación que hay detrás y todo el crecimiento personal que tenemos en esta semana para desarrollar la vida. Porque el número 12 o 13 ya puede ser si uno se esfuerza, pero hay mucho más detrás para lograrlo. Crecimiento personal, crecimiento personal, crecimiento personal, crecimiento personal, de superación también. Y sobre todo otras técnicas que tú nos enseñas, como manejo de emociones y otras, para poder pasar esto. Y que la tarea de leer tantos libros y a tal velocidad, al final no pese nada en realidad. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Así que les recomiendo a todos los que quieran hacer el curso que vengan. Pero con mucha energía, con muchas ganas, con muchas ganas de leer también. Pero también como de crecer como persona y también de crear comunidades con gente increíble. Porque cada uno que está acá es un personajazo y hemos hecho un grupo muy bueno. Y me imagino que habitualmente tú sueles atraer personajes en tus cursos. Muchas gracias por todo. No, pues como de que desde el principio fue pura matemática. Matemáticas, estadísticas, datos y a veces si será, si no será, maravilloso. Sí, maravilloso. Extraordinario, no fue algo extraordinario. Espera estar contigo, a ver, cuéntanos. Difícil saber qué hacer última. La perdida de la clase. Bueno, y... Allá, para todos estos jóvenes que se están escuchando. La historia de alto rendimiento es una experiencia de ida. Y es una experiencia que en la que viene después. Le aseguro que no solamente es una inversión para leer más libros. Porque no es una inversión que es solamente libros por leer. No es una competencia. Es realmente un cambio porque finalmente lo que tú leas lo vas a transmitir. De ahora en adelante con todas las personas con que te relaciones. Y por otra parte vas a empezar a descubrir cuáles son las áreas en las cuales quizás te puedes complementar y volverte una mejor persona, una mejor profesional. Y si bien es cierto, a mí me encantan los números y me encanta también la dirección de expresa. De hecho, soy emprendedor. Y también esto me ha permitido potenciar un área que está un poquito más débil de mí. Y lo he vivido, de verdad. Y creo que la mejor impresión en su vida, si ustedes quieren hacer un cálculo matemático, tomen cuánto ganan cada hora. Y si disminuyen un libro que se van a hacer una semana cerca más de leerlo en dos horas, les me da cuenta que la responsabilidad es total. Así que, lectura de alto rendimiento. Aprovechen a la Navidad. Esto no se escribe a tener en mi bocadillo. Cuando no escuchan los marcianos, a la Navidad se le van a llevar. Unos jóvenes que son lectores de alto rendimiento, que uno de ellos nos vino a visitar el día de hoy. Dos están, bueno, tres están tomando el programa aquí. Y los voy a invitar a los jóvenes, ven Ricardo y ven Marco. Y ven Oscar. Ven, ven, ven. Vengan todos y vamos a compartir. Marco, ven por acá. O sea, mira, para mí esto es peso pesado. Ven aquí, tú también querés ganar. ¿Ok? Y ya dos lares, pues aquí debíamos ponernos todos ya en este momento. Pues ya están los diplomas, ya están la firma y todo, ya está. Ya, ya, se lo ganaron. Si les gusta. Mira, mira, estoy acá y estoy aquí absolutamente emocionada, súper contenta. O sea, ves cuatro lares. O sea, han venido, ayer vino un lab de Quito a visitarnos exclusivamente. Han venido algunos a saludarnos y hoy aquí tenemos, aquí cinco lares conmigo. Yo estaba aquí, pues, impresionante. Porque son personas que ya en tiempos pasados hicieron sus siete días impresionantes de estar con nosotros. Y hoy volvieron con nosotros. Voy a preguntarles así brevemente a, bueno, a Ana María. Le pregunté a ti, bueno, ¿cómo te fue en este lab? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué hubo? ¿Dicasas? ¿A qué te dedicas? A uno. Mi nombre es Marco Bravo. Soy ingeniero de profesión. Y hace unos tres o cuatro meses hice el famoso Chao Jefe. Y el área anterior. Chao Jefe. Chao Jefe. Bueno, renuncié a mi trabajo. Y necesito información. Necesito estar más preparado para lo que viene. Para la decisión que tomé y estar más informado. Así que puedes hablar. No sé qué será. Bueno, ¿y cómo lo dices? Pensé que sabía lo que venía, pero no. Pero la mente de instinto fue... De verdad, hubo dos días que quería irme. De verdad. Tanto por temas emocionales como exigencias. Fue mucho. Pero aquí estamos. ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¿Cómo es el clinto de verdad? ¿De verdad? Sí. Lito de verdad. Si es que todos somos un video que no hay uno, güey. Ricardo, por favor. Bueno, Ricardo, vengo a visitarnos hoy. Para los lares del mundo que están viéndonos ahora y para todo el relectorio de nuestro rendimiento, él es piloto. Y bueno, nos ha apoyado haciendo unas analogías maravillosas de lo que es el poder de la mente, mente conscientemente y consciente y todo esto. Y bueno, pues aquí nos voy a visitarnos, ¿sabes? ¿Cómo ves la energía aquí del grupo? Vuelta a la gente, a la gente de tu gremio, porque muchos pilotos se la pasan viendo. Muchos, ¿cómo se llama? Los controladores. ¿Aéros? ¿Aéros? Ni datos y no se han venido, así que los espero. Bueno, hola a todos. Sí, yo vine inclusivamente a saludarlos a todos ustedes. Yo estuve en el lado anterior, hace un año y medio más o menos, sí. Y nada, he visto acá lo mismo que se vivió ese año y medio, o sea, hace un año y medio, todos nosotros, concentración, ganas, he visto energía. Así que eso, yo envío a todos, sé que los pilotos son un poco cuadrados, yo no soy cuadrado. Pero para esto se necesita creer, se necesita creer, se necesita tener una mente cuenta, claro, al cambio, porque lo único seguro es el cambio. Entonces, para poder adaptarse a lo que se viene y a lo que queremos, cada persona quiere lograr, sus metas, hay que estar dispuesto a cambiarlo. Entonces, yo invito a todos a que tomen este curso, ya que es una experiencia. Eso. Gracias. Bueno, esta vez yo tuve la oportunidad de observar, de ser un observador del proceso. Fue un proceso evolutivo, porque esto ya ha subido a otro nivel, hay un nivel mayor de dificultad, lo que no significa que no sea alcanzable, pero la esencia sigue siendo la misma. El aprendizaje sigue creciendo. Y agradecido y compartiendo ahorita de nuevo contigo y con Sergio, que es una excelente persona y un ser maravilloso. Y todos los lados que están aquí también lo son, y por algo están acá. Y el resto de los muchachos que ayudan, Willy y Mey, que siempre están acá, ayudados como siempre, que nos aprecia mucho, así que una plaza fuerte para ustedes. Están de Panamérica, pues a ViaLab, pues esta alianza que hicimos con ellos, con ustedes, pues con el equipo de Benji, ¿sí? De Esteban, bueno, todos ellos, bueno. Sí, la verdad que es un honor volver a hacer el LARCH por segunda edad. Esperaba que fuera un poco lo mismo, repetirte a veces procesos un poquito más internos, pero realmente el aprendizaje avanza tanto que el curso que hicimos el año pasado, hoy día ya mutó muchísimo. Y también como pasan las cosas, hoy estamos en un ritmo en que los cambios son exponenciales, y si no preparas tu mente, el tiempo se agota y las oportunidades se pasan. Entonces, tomen la oportunidad de cambiar sus vidas, como nosotros también lo hemos tomado. Y nada, está la moneda del lado de ustedes. Donita, recomendable en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Muchas gracias por el honor de tenerte nuevamente acá. Gracias a Oscarcito también por hacer esto posible. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta siempre, señores, que estén allá. Recuerden, el que tiene conocimiento no es el que tiene el poder. Es el que sabe... Elegir la información. Elegir la información.